Hola, hoy estamos en la primera entrevista del canal de Mari Gómez P y estamos con Antonio Henao. Muchos lo conocen porque es el ciclista recreativo para mí, más teso de Medellín, que es mi cuñado. Y lo vamos a entrevistar hoy porque muchas personas votaron porque preferían entrevistar a un ciclista recreativo, querían aprender mucho de él y le vamos a hacer algunas preguntas. Entonces, te voy a dejar presentar a ti. ¿Tú cómo te presentas? A ver, Mari Gómez, yo me presentaría como un administrador que no puede vivir sin montar en bici casi todos los días. ¿Y hace cuánto montas en bici? Más o menos hace 15, 16 años que empecé a montar en bici, no tan juicioso ni en la frecuencia que hoy lo hago, pero sí, más o menos cuando estaba empezando la universidad, me picó el bichito y ahí empecé. ¿Y siempre ruta o también montaña? Siempre ruta, siempre ruta. La verdad es que yo cuando empecé a montar no tenía bicicleta, entonces empecé en la bicicleta de montaña de mi papá, pero a montar por carretera, pues por ruta. Y ya después cuando pude comprar una bicicleta, ya sí me compré una de ruta y de resto siempre he sido ruta. ¿Y cómo es tu entrenamiento durante la semana? Bueno, durante la semana, en semana pues yo trabajo en horario de oficina, entonces trato de hacer tres o cuatro días, ya sea temprano a las cinco de la mañana, por lo general salgo a carretera, yo vivo en oriente, entonces hago una montada de una hora y cuarto, que es ir de mi casa a subir Santelena y volver, o cuando no me da por la mañana, por la noche llego y hago rodillos una horita también, no soy capaz, ni tengo la fuerza mental de hacer más de una hora en rodillos, eso es para... Esa fortaleza si no la tengo, pero sí soy juiciosito mínimo tres días en semana, y ya los fines de semana, sí, cuatro o cinco horas, sábado y domingo, que es donde me desquito. Listo. ¿Cuál es tu comida preferida? De frígoles, lentejas. O sea, tenemos nuestra comida preferida. Sí, frígoles y las lentejas me gustan mucho y una buena hamburguesita también. O sea, les voy a contar algo, ese man llega a la casa por la noche, después de trabajar y se come una bandeja paisa, o sea, para dormirse una bandeja paisa, es que no entiendo cómo es capaz. O sea, ustedes ahí donde lo ven, todo flaquito, es la persona que más come que yo conozca, es impresionante. Bueno... Pero no como más que tú. No más que yo, impresionante. ¿A qué le tienes miedo? A las culebras y a las arañas. Tenemos demasiadas cosas en común, o sea, ¿y qué te da asco? Ah, el queso. No soporto el queso en ninguna de sus presentaciones. ¿No tienes algún objeto o ritual de la suerte? Tengo una medallita que tenía mi papá y que ya la tengo yo y que sí es como el objeto pues como personal que me acuerda de él y que cuando... pues que me gusta tenerlo en los momentos, sobre todo en los más importantes, porque siento que mi papá me está acompañando a través del objeto. Súper. Bueno, me saltó una cosa. O sea, y es ahora tu comida preferida normal de todas, pero para montar en bici, ¿cuál es? Ah, bueno, para montar en bici, lo que más me da energía son las galletas de Milo, las que uno mete el dedito y se chupa la crema. Para mí no hay nada mejor que eso, pero los gels y todo eso son buenos, pero las galletas de Milo... con calma en una tiendita, un chocorramo y una malta, o Coca-Cola Light también. También muy bueno. Cuando uno necesita azúcar, mejor la malta. Listo. ¿La mejor carrera que recuerdes? Eh... Pues... de las buenas. Yo creo que dos... dos... las dos de las que más me enorgullezco son el Gran Fondo de Nueva York en Bogotá hace un año larguito. O sea, el 2018. El 2018. Que... que me fue muy bien, que gané y... y que hubo varias situaciones en carrera que... que... hacía parecer pues de que... que no era la carrera para mí porque me caí... cuando iba ganando se me cayó la cadena y casi que no la vuelvo a poner y entonces pensé que iba a perder todo ahí y al final pues la saqué adelante. Entonces, me gustó mucho. Y la otra fue hace un par de semanas en Spectaculum que... que también el Gran Fondo eh... tenía subidas desde... empezando pues la... la carrera. Entonces se filtró muy rápido la carrera y... desde el kilómetro 50 quedamos dos solos y... y ya desde el kilómetro... 90 quedé yo solo con... con 50 kilómetros para terminar la carrera. Entonces... también ha sido como la carrera que más me ha tocado solo y... y... y con... todo tipo de terreno pues con bajadas, planos, subidas. Entonces... eh... esa también quedé muy contento porque me pude sostener en... en terrenos que no son los míos. Súper. ¿Te hubiera costado ser profesional? Eh... en algún momento lo... lo pensé y lo que pasa es que yo me... me di cuenta que... que me gustaba mucho el ciclismo y que era medianamente bueno ya cuando estaba trabajando cuando tenía 27, 28 años entonces... pues ya es una decisión muy difícil de tomar uno tener... un trabajo y... y se de la nada a... 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 hacer ciclista porque no solo es ser bueno sino que es ser... es tener experiencia es... es un montón de cosas que... que... que van más allá de subir palmas rápido entonces... eh... en algún momento me... me pareció chévere la idea y me metí a un par de... de carreras profesionales como para probar me di cuenta que es... demasiado duro y que tenía que estar 100% dedicado a eso para tener un resultado medianamente bueno y... y ya era pues demasiado tarde pero sí me hubiera gustado en algún momento listo ¿cuál es tu música preferida? eh... pues a... a mí me gusta lo que más me gusta es como el rock el rock pero no muy pesado pues un... como tipo Coldplay The Killers más o menos ¿y montando en bicicleta ¿o qué es eso? montando en bici nunca... nunca oigo música porque... también tengo el problema que... después de media hora ya como que... me cansa... pero puede ver el silencio no... no... y a mí cuando salgo en bici me parece más chévere como escuchar todo lo que hay alrededor también me parece un poquito peligroso tener la música en algunas zonas donde hay muchos carros bueno eso es verdad entonces nunca he sido de musical la... para la única montada que salgo con audífonos es cuando va a ser perra de palmas que tengo una lista de reproducción solo para esa subida y no la pongo ni antes bueno eso es un dato curioso ¿cuántas canciones tiene la lista de reproducción? como dos canciones no creo que como siete creo siete canciones o sea yo siete no he llegado al primer mirador yo creo pero yo la pongo para que se me termine en el tiempo que quiero hacer y llevo cinco años que se me termina antes de que yo termine no he podido no he podido hacer que me dure hasta arriba que me dure no, sí pues ¿qué hacemos? Toño o sea entonces ¿cuál es el tiempo? no 30.59 pero es que está muy bravo ya la última pregunta tu pregunta que ya sabes cuál es en qué animal reencarnarías y por qué no pero esa ya la respondí la otra vez no pero es que eso no es justo porque no creo que no fue sincera bueno entonces respóndele porque en en un momento yo le respondí a Mariana que iba a ser un oso perezoso y resulta que Egan Bernal dijo lo mismo entre todos los posibles animales del planeta y Toño admira muchísimo a Egan entonces me pareció como muy raro ahí pero bueno dejémoslo así reencarnarías en un oso perezoso ¿por qué? para ser pereza también por lo mismo pues ya y se va a llevar esta vida entonces para ser pereza en la otra relajado bueno no Toño muchas gracias espero que te haya gustado mucho ya saben pongan muchos likes comentarios a quién más quisieran ver acá y qué preguntas quisieran que les hiciéramos a los otros entrevistados chao gracias 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 gracias